Dice que soy un atrevido y solo le robo un beso Que diga de mi si supiera lo que en verdad quiero hacer leo Pero que voy a hacer yo, si a mi me gusta el sexo Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dice que soy un charlatán, porque me gusta mancar guayal y darle a toda la que aparezca y envuelto Porque me critican con mi cosa y quitar, pues soy el más suelto No te me pierdas na', no te quites fina o alinearla pa' merriarla Que tú sabés mal que yo me pasaría así, así, ando, 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 ando todo el día A ti te gusta el sexo que tú quieres después de un beso Yeah, dame de eso, bájate el queso A ti te gusta el sexo que tú quieres después de un beso Yeah, dame de eso, bájate el queso Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole A ti te gusta el sexo que tú quieres después de un beso Yeah, dame de eso, bájate el queso Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dando, dándole, yo me la pasaría la noche dando, dándole SPK Hola In the sky Nori and Tego Ten star Big Tato Oh 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 Poricua Morena Dominicano Poricua Dominicano Si can This is what they want They run reggaeton You see I know we keep my story my story I already that When I blow shorty I slide culo and listen Soy Ejo Estrellas cuando canto lo que dicen Una narizada en el culo de yaks间 Whoa 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 Poricua Morena Dominicano Poicua Morena Dominicano Esto lo que quieren, toma reggaeton Toma reggaeton Ya si, I don't wanna kick my story, my story I already kick it When I'm on shorty, I slap culo And listen, soy el jeve estrella cuando canto lo que dicen Una narizada en el culo, ella quita Wea Esto es lo que quieren, toma reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Esto es lo que quieren, toma reggaeton Esto es lo que quieren, Roma es reggaetón Esto es lo que quieren, Roma es reggaetón A que no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos, tú y yo A que no te atreves y te le desprende Y decirle a él que tú me perteneces, que puedes mirar Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa� Tú y yo, bailando hacemos el amor con ropa, tú y yo Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas Pero dale que hoy Vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Solo hasta que amanezca Hoy vamos a hacerlo sin miedo Hoy vamos a romper el hielo Hoy la noche es perfecta Solo hasta que amanezca Me matas Cuando me miras y no me hablas Yo sé que también tienes ganas Tú me matas 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 Pasamos por el bloque Bajamos los cristales Al caldugo En la cara le sacamos Los metales Bang, bang, bang No te impactes Búscate lo tuyo Y te mueve a nadie Tiene que buscarle mi actitud Que decante Y corta, decante Yo pongo a quemelo Mami en los gantes Canta, el cantería La sabiduría Enterramos dos millones De mi tía Búscame lo mío No me vayas con tu tía Estamos cuatro tígueres Montados en una guía Decidido A lo que sea En la cabeza Compile vaina fea Pagado cuenta de la mía Y que tengo llanco Con los morenos La manada Los burlón Y así te destufa En lo que yo tengo Yo la dejo a vino Y nunca me vengo Tú eres la que me toca Los timales Gustan, 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 gustan Saca los metales Aquí no hay gente seria Todos somos anormales Las que no quieran matar Porque se embale Me siento lebrón en el bameso Me hice un crossover Y ya le partí los huesos Atento a rabia Que me busco perder peso Y ustedes lo tengo Rebalando en aderezo Tú eres la que me toca Los timales Stank, 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 stank Saca los metales Aquí no hay gente seria Todos somos anormales Las que no quieran matar Porque se embale Me siento lebrón en el bameso Y hice un crossover Y ya le partí los huesos Atento a rabia Que me busco perder peso Y ustedes lo tengo Rebalando en aderezo Tengo una jefa es una estriba que tiene complejo a costurera y por eso yo le llido a un Tain, 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 tain Teli sacate la meta, teli sacate la meta Teli sacate la meta, taca 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 Seguimos por el bloc y bajamos los cristales al carnú En la cara le sacamos los metales Run, 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 no te impague Búscate lo tuyo y te mueve nadie quiere que gustarle Mi actitud es de gantel, puerta de gantel Yo pongo que me loco a menos gantel, gantel, gantel Las abicurías, encerramos dos millones de mi tía Mi actitud es professionno Taca 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 Antonte Daca taca 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 Ete cabron, quien es? Que esta cogiendo cerveza, nebrita Andas con nosotros Ah ok 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 Y este cabrón, ¿quién es? Que está cogiendo cerveza, neverita ¿Anda con nosotros? Ah, ok, 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 ok Tiembrala, muévela, dámela mami, dale suéltala, dale ponmele en la bimba, dale mago y hacer que en candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex, ella quiere que le de y que le de, que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga, la puse y la vira, el revue, que la ve se le meta con este, la llevo a la cama, la coge y le meto otra vez, trambótica, erótica, como bailarina exótica, me modela, se espoja la tela, me embruja, me bela, me sale y me pone mal, no arraqué la hora de bailar, se me pega y me quiere matar, me saca a pasear al instinto animal, mami, si te cojo te voy a devorar, chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, chiquitita. Demonio vestido de mujer Tiemblala, muévela, dámela mami dale suéltala Dale pum, mele en la bimba, dale ma, voy a hacer que en candela te prenda Chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve Chiquitita quiere hacerme el sex, ella quiere que le dey, que le dey Que la sube, la baje, la toque, la roce, la ponga en la pos se la uya al revés Que la hoy se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y la meto otra vez Que le dey 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 Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo Mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en Navidad con un eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices ella y yo, ella y yo Amigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para hogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño, ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor Me aconsegue ser en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes que ella es víctima en la confusión Pues tú también llegas a ese lugar Donde tantas veces yo la voy a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer, salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo eso Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Salí con tu mujer Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Atrévete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Pasemos esta noche solitos los dos Atrévete a decírmelo A ti de que te gusta no digas que no Acéptalo ya de una vez y vámonos Solitos los dos Aquella noche cuando la vi caminando Me llamó la atención Me subió la presión Yo no le dije que me siguiera los pasos Por alguna razón Con ella se me dio Si ella supiera Si algún día ella entendiera Que me gusta demasiado Y no me he olvidado de ella Cuanto quisiera que conmigo Repitiera lo que en sábanas Hicimos como quiera Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción Desde que te vi robaste mi atención Demasiado bella eres mi tentación Desde que te vi bañadita en sudor Eres mi mayor atracción